¿Cuáles podemos establecer, Rodrigo, como las principales diferencias que hay entre este fondo de pensiones establecido en el año 81, a través del decreto ley del cliente, y cómo están ahora? ¿Cuáles son las diferencias o las modificaciones sustanciales que nos han perjudicado nosotros como trabajadores y como cotizantes? Claro. La primera era entender que en un primer momento el concepto establecía una rentabilidad mínima garantizada para los afiliados, que era lo que expliqué, que era la UF más 5 puntos, ¿cierto? Correcto. Es decir, si hoy día la inflación estaba en un 4%, significa que ese 4% usted no lo perdía porque como estaba en UF y tenía usted más 5 puntos. Eso era muy bueno. ¿Listo? Correcto. Pero, ¿qué pasó? Las AFPs, ah, y además existía la obligatoriedad de parte del empleador, la obligatoriedad de parte del empleador, que hoy todavía existe pero está muy ligerada, de tener que perseguir, de tener que perseguir las imposiciones de los trabajadores, llevándolo en juicio civil hasta el final, juicio de cobranza, de tal manera que las personas no tengan lagunas. Porque si usted tiene laguna, acá funciona un sistema que lo voy a explicar súper en simple. Mira, la forma de poder contabilizar el dinero es a través de un concepto que se llama el interés compuesto. En simple. El interés simple consiste en que cuando tú tienes una suma de dinero, por ejemplo, 100 pesos al 1% de interés significa que son 100 más el 1% es 101 y tú pagas 101, 101, 101. Por lo tanto, el interés compuesto, que es una creación financiera, es el capital, o sea, los 100 pesos más el 1% y esa suma que es el 101 pasa a ser el capital del periodo siguiente. Es decir, que al final tú no terminas pagando un 1%, terminas pagando casi 27 veces lo que pediste, desde ese punto haciendo la métrica. ¿Listo? Entonces, no da lo mismo, no da lo mismo si la forma en que yo invierto los fondos son, recuerda que cómo se hace el fondo, una de las primeras maneras que se hace el fondo previsional es a través de la imposición de los trabajadores, este 10%. Si este 10% la FP no lo tiene, ya sea porque el empleado no lo paga y, por cierto, porque la FP no lo va a cobrar, significa que no puede ir a invertir esa plata, por tanto, no aumenta la cuenta de capitalización. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ese es uno de los elementos. ¿Y cómo se ha ido cambiando? Desde el año 1990 hasta la fecha le han hecho 85 modificaciones en orden legal y administrativa a la FP. Las más gravitantes han sido la primera que se estableció de que la FP no tenía la obligación de responder por las pérdidas. Así es. Esa fue gravitante y fue tremenda. Cosa que originalmente no era así. No, pues no era así. ¿Y por qué no era así? No era... A ver, la explicación es muy lógica, porque cuando tú dices que la FP son las administradoras de fondos previsionales y que ellos toman ese dinero del fondo y lo invierten en el mercado financiero nacional e internacional, siguen la misma lógica que los brokers y siguen la misma lógica que los corredores de bolsa. Es decir, ellos tienen que responder si hacen mal la pega, ¿cachai? Como en cualquier pega, en cualquier pega que usted encuentre, si usted hace mal la pega para afuera, tiene que responder. Aquí les dijeron, no señor, ustedes no tienen que responder de las pérdidas. Esa es una. La segunda es que les dijeron, mire, ¿sabe qué? Esa rentabilidad garantizada de los fondos ya no va a existir. Ya no existen los F5 y la cambiaron. ¿Y sabes por qué la cambiaron? Porque la lógica que imperó desde 1990 a la fecha es que eso era dinero estancado, porque era plata que la FP tenía que colocar en un fondo que se llamaba Fondo de Fluctuación de Rentabilidad. Y era plata que tenía que sacar la FP. Eso estaba garantizado en el inicio, en el año 80, del 79 al 80, por el 81, cuando sale el decreto del 8500. Y estaba garantizado. Y después lo sacaron porque la FP, el argumento de la FP es no puedo dejar esa plata estancada porque tengo que hacer que la plata genere más plata. ¿Listo? Pero con eso le quitaron a la gente, ya imagínate. Dos, le quitaron el hecho de que la rentabilidad fuera garantizada y segundo, le quitaron el concepto que ellos respondían por pérdidas. Luego, tenemos la tercera que pasó con el presidente Lago, con el gobierno del presidente Lago, se estableció el sistema de multifondos. El sistema de multifondos lo que hace es traspasar la responsabilidad del sistema al afiliado. Le dicen, mire, ahora ya no va a existir solamente un fondo, que es el Fondo C, como se creó, sino que van a existir cinco fondos. A, B, C, D, E, siendo el más riesgoso el A y el menos riesgoso el E. Y le dicen al afiliado, mire, usted elija dónde va a poner su plata. Nosotros la administramos, pero si usted pierde, es problema suyo. No es problema mío, es problema suyo, porque al final yo no tengo, yo como AFP no tengo la obligación de responder. El tema es que con eso ellos parten de la base de que la gente, el usuario, tenemos educación financiera, sabemos la diferencia, sabemos calcular el interés compuesto, sabemos la diferencia entre un activo de renta fija y uno de renta variable, sabemos la composición de portafolios de inversión financiera, sabemos cuáles son los mercados, sabemos cuáles son las comisiones. Y claramente no es así. Entonces nos están pasando un auto, siguiendo tu misma lógica, que no sabemos manejar y nos hacen responsables. ¡Gracias!